En este tutorial vamos a plantear la estructura básica de la pragmática universal. Habermas va a utilizar una teoría de la comunicación elaborada en términos de una pragmática universal con el objetivo de fundamentar una teoría de la acción social y de la racionalidad. Es decir, el lenguaje se va a convertir, para Habermas, en el mecanismo de coordinación de la acción social. Es decir, tenemos por una parte el lenguaje y el lenguaje, para Habermas, va a ser el mecanismo que va a permitir coordinar la acción social. Pues bien, para eso Habermas se va a servir del modelo orgánico de Buller. Y vamos a exponer la estructura fundamental de este modelo orgánico. Tomamos como centro y como eje el signo lingüístico. Signo lingüístico que está, lógicamente, en relación con el hablante, que es el que utiliza el signo lingüístico, en relación con el oyente, para quien se realiza ese signo lingüístico, y en relación con un estado de cosas, acerca de la cual van a hablar hablante y oyente. De tal manera que el signo lingüístico va a desempeñar tres funciones. En relación con el hablante, el signo lingüístico realiza la función expresiva, es síntoma. En relación con el oyente, el signo lingüístico va a desempeñar la función apelativa. Se va a convertir en una señal que se remite al oyente. Y en relación con el estado de cosas, el mundo objetivo, perdón, el signo lingüístico va a desempeñar una tercera función, la función cognitiva o símbolo. Pues bien, vamos a ver esta estructura con un ejemplo concreto. Tomemos lo que podría ser como ejemplo este signo lingüístico, esta emisión. Yo te digo que sé que la tierra gira alrededor del sol. Por una parte tenemos en relación con el oyente lo que éste afirma, y éste afirma algo que él sabe. Pero el oyente se lo afirma a alguien, perdón, el hablante se lo afirma a alguien, a un oyente. Por lo tanto, hablante y oyente se están relacionando entre sí. Pero, no obstante, están hablando respecto a algo, respecto o acerca de algo, acerca de un determinado estado de cosas. En este caso, ese estado de cosas sería la afirmación de que la tierra gira alrededor del sol. Así que, hablante y oyente se entienden entre ellos, el lenguaje les está permitiendo a entenderse entre ellos, pero se entienden acerca de algo. En este caso, acerca de que la tierra gira alrededor del sol. Pues bien, lo que tenemos, por lo tanto, es que el signo lingüístico es utilizado por el hablante para entenderse con un oyente y para entenderse sobre algo. De tal manera que esta es la estructura básica que quiere utilizar a verbas. Lógicamente, en su reflexión, la unidad pragmática de análisis, el signo lingüístico, va a ser lo que él denomina el acto de habla proposicionalmente diferenciado. Un ejemplo de habla proposicionalmente diferenciado es el que tenemos aquí. Yo te digo que sé que la tierra gira alrededor del sol. Por una parte, tenemos el componente realizativo, acerca de lo que se entiende hablante y oyente. Y por otra parte, tenemos el componente proposicional, es decir, aquello sobre lo que se entiende hablante y oyente. Bien, esta es la estructura básica de la pragmática universal. En próximos tutoriales iremos viendo su desarrollo, empezando fundamentalmente por la clasificación de los actos de habla proposicionalmente diferenciados. diferenciados.